Soy el senador Américo Villarreal Anaya del estado de Tamaulipas. Bueno, en la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, mexicanos, en reforzar las medidas que se nos han comentado a través del sistema de salud para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Afortunadamente, la forma en que se ha venido manejando la situación epidemiológica nos augura una situación de una pendiente pronunciada que nos va a permitir que nuestro sistema de salud pueda trabajar adecuadamente. Sabemos que si actuamos todos juntos, seremos la solución de este problema para México.